Recientemente Sony ha lanzado nuevo update para Playstation 3 y muchos me preguntáis, ¿puedo actualizar? No, no actualicéis, pero que sepáis que si tenéis la consola liberada y tenéis la versión 4.90 todavía podéis seguir jugando sin ningún tipo de problema, pero para ello tenéis que utilizar un programita que os voy a compartir que se llama PS3 Proxy, que básicamente lo que hace es bloquear esa actualización para que podáis utilizar la consola como siempre. Y si incluso queréis liberarla porque aún no la tenéis liberada, sobre todo importante, no la actualicéis a 4.91 y utilizando este PS3 Proxy podéis utilizar el procedimiento que os explico y podéis liberarla sin ningún tipo de problema. Sobre todo, no actualicéis hasta que no se libere el nuevo firmware híbrido para la versión 4.91. Acompañadme que os explico cómo funciona el PS3 Proxy. Lo primero que hacemos, chavales, es irnos al PC y nos vamos directamente al programa PS3 Proxy, que es este semáforo que veis aquí mismo. Hacemos un doble clic y nos aparecerá lo siguiente. En esta alerta del Firewall le decimos permitir acceso y en la parte de arriba veréis en la ventanita negra que os aparece una dirección IP, la 192.168.1.146 en mi caso. ¿De acuerdo? Esto tiene que estar todo el rato abierto, que es básicamente lo que hará, que bloqueará lo que es la actualización de vuestra PlayStation 3. Así que esto lo dejáis siempre abierto en vuestro PC y no lo cerréis. Ahora nos vamos directamente a nuestra PlayStation y nos vamos a ir al ajustes de red. Nos vamos directamente a ajustes de conexión y aquí veréis, en vuestro caso, los parámetros y veréis que no tenemos activado el Proxy. Ahora tenemos que activarlo en la cual tenemos que habilitar el Proxy. Para ello nos vamos a ajustes de conexión de internet, nos vamos al apartado personalizados, le vamos dando hacia la derecha para ir avanzando por los diferentes apartados. Esto seguramente ya lo tendréis vosotros configurados. Seguimos avanzando hacia la derecha. Aquí también no tocamos nada, seguimos avanzando hacia la derecha. DNS es lo mismo, no tocamos nada. MTU tampoco tocamos nada. Y aquí en Servidor Proxy le damos a usar. Damos a la X y aquí tenemos que poner la dirección IP que teníamos en el programita del PC. En mi caso es 192.168.1.146. Vale, le damos al Start para guardar cambios. Le damos hacia la derecha para continuar la configuración. Aquí no tocamos nada. Y aquí cuando llegamos a este punto le damos al X para guardar. Si queréis pues le damos al Procobar Conexión para ver que nos conecta perfectamente. Hace la prueba de IP, conexión de internet, PlayStation Network, etc. Nos tiene que dar todo correcto. Y esperamos un poquito en la prueba de NAT, que a veces tarda un poquito. Esto si queréis lo hacéis, si no, no hace falta que lo hagáis. Nos vamos a iniciar sesión. Iniciamos sesión. Y veréis que automáticamente al tener el programita del proxy ya no nos pide que actualicemos. Directamente nos logra dentro de nuestra cuenta de PlayStation Network. Y para que veáis que seguimos estando en la versión 4.90. Nos vamos a ajustes del sistema. Información del sistema. Y como podéis ver pues seguimos estando en la versión 4.90. Y podemos seguir jugando sin ningún tipo de problema. Estando conectados a PlayStation Network. Y si nos vamos en el PC, ¿qué vamos a encontrar? Pues si nos vamos al PC veremos que en la ventanita negra donde está el proxy. Está el PS3 Update Query Blocked. Básicamente el proxy ha hecho su función de bloquear la actualización de PlayStation 3. Eso sí, como siempre os digo, tenéis que tenerlo siempre activado mientras juguéis a la consola. No cerráis el programita en el PC. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.